Por segundo año consecutivo hay más silencio del habitual este domingo de mayo en el Camposanto, Santiago. El sitial extrañó los afectos que tradicionalmente congregan aquí a miles de cubanos en busca de emociones, alivios y recuerdos. Sin embargo, en esta jornada no faltó el tributo solemne que la patria ofrece siempre a la mujer que enseñó a los cubanos de sacrificios y desprendimientos. Una ofrenda a nombre del pueblo cubano estuvo al amanecer de este quinto mes del año para reverenciar a la madre del linaje de los Maceo. Qué santidad y unción hubo en su seno que cuando se escribe de ella es como la raíz del alma, con suavidad de hijo y con entrañable afecto. Esa vivencia cercana que esboza Martí en su prosa sobre Mariana es inspiración para las máximas autoridades del partido, el gobierno, las FARC y el MININ en el territorio, quienes se acercan a los fundadores buscando saberes y fuerzas. Nada más imprescindible que una madre para consolarnos y animarnos en momentos de tensión y aislamiento. Lo sabe cada cubano que hoy permaneció en casa explorando un modo íntimo de reverenciar a su heroína personal. En nombre de esos hijos amanece otra vez en cada tumba de Santa Ifigenia una flor que saluda a nuestras madres. Dayron Changarams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.